...será el que más dinero reciba en los próximos años. Un firme compromiso lanzado por el presidente de Castilla-La Mancha desde Manzanares y donde ha anunciado que el próximo año el presupuesto de la región multiplicará por cinco las inversiones para la promoción y comercialización de nuestros productos agroalimentarios. El presupuesto del 2017 de la comunidad autónoma va a multiplicar por cinco las inversiones, las ayudas y las promociones para la comercialización de nuestros productos. Por cinco. Y seguramente este ejercicio de crecimiento habrá que seguir haciéndolo en el futuro. No hay nada más rentable para la comunidad autónoma, nada que tenga más retorno que lo que somos capaces de vender y de colar en los mercados internacionales. Más medidas de apoyo al sector. En septiembre se presentará una nueva convocatoria de ayudas para inversiones de todo tipo de infraestructuras a través del Focal. 70 millones para el programa Focal, en el que además ya vamos a corregir un gran defecto de los últimos años y es haber dejado a las bodegas, al sector del vino fuera. Van a poder utilizar estos muchos millones con financiación europea para promover inversiones, para generar empleo. Más de 5.000 se pueden generar con el plan de desarrollo rural que estamos gestionando en la comunidad autónoma. Finalmente, Paje ha querido recordar la nueva marca colectiva de Castilla-La Mancha que aglutinará todos los productos con indicaciones geográficas protegidas de nuestra región. Todo ello en Fercán, la segunda feria del campo más importante de España que en su 56 edición cuenta con 800 marcas punteras del sector, 184 expositores y que estará hasta el próximo 10 de julio para recibir cerca de 90.000 visitantes.